Gracias por continuar con nosotros, un excombatiente de la guerrilla de las FARC, una víctima del conflicto armado colombiano y jóvenes interesados en el presente y en el futuro del país, se dieron cita en el colegio Antonio Nariño de la localidad de Engativá, en la primera jornada por la paz, liderada por estudiantes de 11 de esa institución. Lo que inició como un ejercicio de clase para no perder una asignatura, se convirtió en el estímulo para que 86 jóvenes quisieran hablar de paz, perdón y reconciliación, mientras aprendían sobre los 10 puntos discutidos en la mesa de diálogos de La Habana. Desde el decálogo que se elaboró para este proyecto, estamos hablando de eso, de cómo disculpar al otro, de cómo perdonar, de cómo tolerar. Un exguerrillero que duró cinco años en el frente de la Sierra Nevada de Santa Marta y que a sus 21 años decidió abandonar el conflicto armado, acompañó la jornada relatando sus experiencias como excombatiente y dio a conocer las ventajas de alcanzar la paz. Tenemos que salvar el sí, ¿por qué? Porque si salvamos el sí no tenemos más soldados y policías muertos o un guerrillero muerto. Johanna Córdoba dice ser víctima de la masacre de Bojayá, en la que un cilindro bomba dispuesto por el bloque 58 de las FARC acabó con la vida de más de 74 personas de este municipio en el año 2002 y también cree en el perdón. Me duele, a veces me da rabia, me da como no sé, como si quisiera hacer lo mismo contra ellos, pero la verdad muchas personas no tienen la culpa. Los estudiantes a puertas de graduarse identificados con un brazalete de la bandera de Colombia crearon esta jornada con el fin de informar a la comunidad académica sobre lo acordado en La Habana, porque aseguran que los jóvenes son los responsables del futuro de Colombia. Dar a conocer más los puntos de vista de cada quien y saberlos conocer, investigar más y saber que el proceso de paz como tal es perfecto para Colombia y nos llevaría a ser un mejor país. La actividad en el colegio Antonio Nariño también permitió que cada persona con una idea y enfoque distinto de la paz enseñara cuál es su definición de perdón. La paz la hacemos nosotros, que somos los jóvenes, que ya la gente adulta puede votar, pero ya no tiene la misma facilidad de cambiar el país. El perdón es desde nuestras propias acciones. Al cierre de la jornada, una lluvia de bombas y abrazos se convirtieron en el símbolo de lo que significa para estos jóvenes el ser colombiano, unión y reconciliación.